Lo dejó helado. Las palabras de Biden removieron el avispero, y es que el presidente estadounidense lanzó un mensaje ante una sesión conjunta del Congreso, que fue como puño al mentón de su homólogo ucraniano, Volodomir Zelensky, en medio del panorama complicado de Kear. De hecho, esta fue la mayor ofensa que pudo recibir el mandatario ucraniano, y vino desde la potencia del norte por el propio presidente Joe Biden, que resonó como una onda expansiva en las redes sociales, en medio de la negativa financiera a Kear. ¿Se cansó de Ucrania? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Lo decepcionó. Dejó mudo a Zelensky. Tal es el caso del presidente estadounidense Joe Biden, que lanzó una estrepitosa frase que desató todo el odio en Ucrania. Durante una sesión en el Congreso estadounidense, en medio de la oposición de los senadores de continuar con la ayuda a Kear. Este insulto del mandatario estadounidense arribó en un momento delicado para el gobierno liderado por Volodomir Zelensky, cuando las negativas financieras a Kear continúan en ascenso y las tensiones con Rusia se han disparado. Las palabras estrepitosas de Biden durante la sesión en el Congreso estadounidense desataron todo el odio acumulado en Ucrania. Su inesperado mensaje llegó justo cuando los senadores estadounidenses discutían la posibilidad de reducir o detener la ayuda a Kear. No debimos meternos en Ucrania, fueron las palabras exactas del jefe de Estado estadounidense. Un comentario que cayó como una loza sobre los hombros de Zelensky, cuya decepción golpeó con fuerza a Ucrania. Estas palabras brotan desde lo profundo de Biden, aunque los medios occidentales declinaron al señalar que sus palabras son parte de una de las confusiones del mandatario estadounidense. Mientras las redes sociales corrieron como pólvora las palabras del líder demócrata, desatando una de las mayores polémicas sobre la potencia del norte, para Zelensky, estas palabras no solo fueron una afrente a la soberanía de Ucrania, sino también un claro indicio de un cambio en la política de Occidente hacia su país. Por lo que la confusión y la desconfianza tocaron a las puertas de Kear, en medio de esta tormenta política, Zelensky debe enfrentarse a un desafío sin precedentes, como mantener la moral y la determinación de su pueblo frente al estrepitoso mensaje de Biden. El teatro de la potencia del norte se derrumba, con las palabras del presidente estadounidense que sin dudas generó un torbellino de ideas sobre la política exterior estadounidense hacia Ucrania, mientras Kear recibe un contundente golpe. Por su parte, los medios manifestaron que fueron las palabras del mandatario estadounidense de 81 años cuando apuntaba al papel que desempeñó Washington en Medio Oriente, en particular en Irak y Afganistán. Aunque inmediatamente las palabras cortantes de Biden se volvieron virales en las redes sociales cuando se disparan las críticas de la potencia del norte por la ayuda continuada de suministros de armamentos de Washington al ejército ucraniano, sin tener éxito frente a las tropas rusas. Por su parte, los medios alegaron que esta no es la primera vez que el mandatario estadounidense se equivoca en público y confunde países, señalando que los estadounidenses están profundamente muy preocupados con las confusiones del líder demócrata. Cabe recordar que en febrero Biden confundió al presidente de Egipto, Abdel Fattah Sisi, con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al referirse al paso de ayuda humanitaria para la franja de Gaza a través de la nación africana. En ese entonces, el líder demócrata señaló, como saben, el presidente de México, Sisi, no quiso abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Yo hablé con él y lo convencí de abrir las puertas. Expresó en uno de los peores momentos en la frontera sur estadounidense por el estado de Texas. Por lo que cabe preguntarle a los medios si en realidad fue una confusión de Biden. Al respecto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, reaccionó a la confusión de Biden entre Ucrania y Afganistán. Se ha escrito que Biden confundió Ucrania con Afganistán. No lo ha confundido. Ya no puede contener lo que todo el mundo sabe, manifestó la dama de Kremlin en su canal de Telegram, donde además mencionó, Washington hace el ridículo de forma sangrienta con el proyecto ucraniano. En medio de la confusión y al malestar, la vocera de la cancillería rusa no titubeó en señalar la vergonzosa situación en la que se encontraba Washington al tildar de ridículo a la política de la potencia del norte hacia Ucrania. Es que en su alocución, el mandatario recordó que instó a los responsables de Israel a no hacer locuras. Al precisar, no deben cometer el error que cometió Washington. Fuimos por Bin Laden hasta que lo acabamos, pero no deberíamos haber ido a Ucrania. Mencionó Biden a Ucrania en lugar de mencionar a Afganistán. Sin embargo, ante la desastrosa confusión, el jefe de estado de la potencia del norte se retractó rápido de sus palabras. Quiero decir, no deberíamos haber ido. A toda esa cosa en Irak y Afganistán. Apuntando a la intervención de las tropas estadounidenses en Medio Oriente. En este sentido, Biden calificó a las secciones de la potencia del norte en Irak y Afganistán de innecesario. Al precisar, esto solo causó problemas. Pero tal parece que el subconsciente le jugó una mala pasada. Su cerebro fue mucho más rápido y confundió el escenario con Ucrania. Mientras que las palabras de Biden se convirtieron en la comidilla de las redes sociales, donde la polémica disparó las tensiones, a lo que se sumaron las declaraciones oportunas de Zajarova, las cuales se volvieron virales en los canales de comunicación. Mientras, del otro lado de Europa, en Ucrania, sin dudas el presidente Zelensky se revolcaba de indignación y frustración en el torbellino de la política estadounidense, quien de una forma u otra lo involucró en un conflicto a gran escala con Rusia. ¿Reflejó Biden en su memoria la salida de Ucrania como la de Afganistán? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria. La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria.